Sankar y Mavi se despiertan con mañanas diferentes al sueño que tuvieron juntos. A medida que aumenta la confusión de Sankar, la tensión entre ellos también aumentará con la actitud de Mavi. La indecisión de Alice y Yaya sobre el bebé los lleva por un camino con el que Dudu no estará contento. Yaya, que quiere ser padre más que nada, se da cuenta de que no puede continuar sin despejar la duda de su mente. Elvan, por otro lado, dará el primer paso decidido para establecer el orden con el impacto de la noticia del bebé en la mansión. Sankar ya no puede permanecer indiferente ante la petición de Melek de ir a la cabaña y tiene que explicar por qué no pueden ir. Sin embargo, con la reacción inesperada de Melek al ser un invitado en la cabaña, se volvió inevitable presentarla a Melek a Mavi. Mavi, que lleva tanto su problema como su misterio en sus ojos, se cruza con otro miembro de la mansión. Ahora se convierte en el tema de curiosidad número uno no solo para Sankar, sino también para la gente de la mansión. Sankar conoce una cara diferente de Mavi, quien escucha el nombre Nare por primera vez. La terquedad mutua del dúo los dejará al borde de una nueva aventura. Tras el encuentro en la cabaña, esta misteriosa mujer confundió a Sankar. Sankar, quien luego se cruza con la mujer que pensó que necesitaba ayuda en el puerto deportivo, sucumbió a su curiosidad y comenzó a investigar cuando Karaman se involucró. De esta manera, ni siquiera se da cuenta de que ha escapado del dolor de sus propias pérdidas. A medida que la noticia del embarazo de Dudu se difunde rápidamente, Yaya no es el único que tiene preguntas en mente. Elban, por otro lado, comienza a cuestionarse a sí misma y su lugar en la mansión ante este cuadro familiar que de repente se forma ante sus ojos. La ausencia de Gediz afectó profundamente a todos. Cuando Melek se entera de que está muerto, comienza a experimentar miedos completamente diferentes. Mientras intenta sobrellevar los efectos de lo vivido, su cabello continúa cayéndose. Sin embargo, Melek está decidida a ocultar esta situación a su padre hasta el final. Mientras Sankar intenta resolver el misterio que lo persigue, también intenta proteger a esta mujer, llena de incógnitas, a su pesar. Al final de otro día tormentoso y lleno de acontecimientos, se reúnen en la cabaña y descubren que a pesar de todas las diferencias entre ellos, tienen un problema común. Esta vez les espera una noche muy diferente. Con la partida de Nare, Sankar y Melek intentan mantenerse con vida jugando al juego de la felicidad. Pero este abandono es una pesada carga para el corazón de ambos. Todas las personas de la mansión actúan como si estuvieran participando en el mismo juego para apoyarlos. Aunque Gediz es uno de los que se quedan atrás, no encuentra más apoyo que Muge. Aunque hizo todo por Sankar, ser convertido en chivo expiatorio profundiza su tristeza. Guben hace todo lo posible para confundir a Gediz, que intenta sacarse de la cabeza la idea de Nare. Mientras Yaya, que abandona la mansión, se siente ignorado por su familia, entra en interrogatorios completamente diferentes ante la sorpresa de Dudu. Elvan, por otro lado, intenta reunir el coraje necesario para recorrer su propio camino. Sankar volverá a verse sacudido por la noticia de Gediz y tendrá que superar otra gran prueba. Sin embargo, la vida tiene planes completamente diferentes para Sankar, quien incluso intenta reemplazar la cabaña que quemó para Melek. Una mujer misteriosa que aparece en un lugar inesperado, en un momento inesperado, cambiará la vida de Sankar para siempre. Riendo recuperado su libertad, Sankar piensa que los días malos han terminado porque todo va bien uno a uno. Sin embargo, cuando Nare se mantiene alejado de él, se encuentra con preguntas completamente diferentes. Seguirá sus sospechas y comenzará a revelar todos los hechos que le fueron ocultados, uno por uno. Con la creciente presión de Guben, resulta muy difícil que el matrimonio de Gediz y Nare permanezca en secreto. Con la noticia que reciben, Sankar y Gediz se ven obligados a afrontar sus mayores miedos. Finalmente, Sankar se entera de que Nare se casó con Gediz. Al no saber cómo afrontar esta realidad, todos los valores en los que cree Sankar quedarán patas arriba. La noticia del matrimonio crea un efecto bomba en la mansión. Melek abraza a su padre con gran desesperación. Padre e hija no tienen más remedio que apoyarse mutuamente. Nare ya no puede soportar las cargas que ha asumido en nombre de la libertad de Sankar, además de lo que ha experimentado hasta ahora. Debe tomar una decisión tanto para su propia vida como para la de sus seres queridos. Será posible para todos la posibilidad de una nueva vida. Tras lo que pase, Sankar elige quedarse en lugar de huir y no permite que nadie pague el precio por ser inocente. Nare, por otro lado, está decidida a hacer todo lo posible para sacar a Sankar. Al darse cuenta de quién tiró de la cuerda de Sankar, Nare se desespera mucho. Además, con el descubrimiento del cuerpo de Akin. La cuestión de la herencia vuelve a ser un problema y Nare se encuentra cara a cara con su padre. Los juegos organizados por Guben no terminarán ahí. El deterioro de la salud de Alice F. tras la crisis de Conak preocupa a toda la familia F.oglu. Y lo que le pasó a Sankar en el interior infunde miedo en los corazones de todos, especialmente en Nare. Nare es consciente de que Sankar debe salir de allí, cueste lo que cueste. Gediz ayuda a Nare con todas sus fuerzas a salvar a su padrino, que nunca le ha perdonado. Podrá el dúo hacer lo que sea necesario para la libertad de Sankar. Será posible que ocurra un milagro para Sankar, cuya inocencia parece imposible de demostrar y que está condenado a cadena perpetua. Gediz está dispuesto a convertirse en el asesino de Sankar. ¿Se arreglará algo entre estos dos padrinos de boda o ya no queda nada que arreglar? ¿Sankar perdonará a Gediz? Entonces, Sara, a quien Gediz sacrificó por la vida de Sankar, perdonará a Gediz. Por otro lado, la pregunta de Karaman. ¿Serás a partir de ahora hijo de un granjero libre o de un prisionero Sankar F? La respuesta de Sankar a la pregunta es clara. Un preso Sankar F. Sin embargo, la respuesta de Nare es clara. El hijo de un granjero libre. ¿Quién ganará la pelea entre dos amantes? Esta feroz lucha entre ellos los llevará a un final que nunca esperaron. No poder ver a Melek cuando era un bebé, el bebé en el que Sankar depositó sus esperanzas falleció sin que lo supiera y sin siquiera poder llorar. A Sankar le cuesta afrontar esta realidad. Pero es Melek quien lo saca de su vacío. Melek y Nare rodean a Sankar con todo su amor. Nare se conmueve mucho cuando Sara, a quien considera una amiga, resulta ser la hermana de Akin. Pero como siempre, se deja a un lado y comparte los problemas de Sankar a pesar de su separación. Sankar castiga a Menex y Sara y se enfrenta a Karaman. Pero esta vez Karaman tiene algo que cortarle. Hay castigo. Un castigo que los padrinos de boda no pueden soportar. Gediz, por un lado, se arrepiente de lo que le hizo a Sankar y por otro, se encuentra de nuevo frente a él. Porque Sankar le dio a Sara un castigo que Sara no pudo soportar. Gediz intenta con todas sus fuerzas salvar a Sara, a quien se aferra en estos días oscuros, pero al final tiene que tomar una gran decisión. ¿La vida de Sankar o la vida de Sara? Extraño los días en que era algodón. Nare y Sankar se separan, pero ambos se propusieron protegerse mutuamente, no curar sus propias heridas. Nare coopera con Gediz para proteger a Sankar de Karaman, quien gradualmente está estrechando el círculo. Incluso acepta rogarle a su padre por Sankar. Sankar, por otro lado, intenta proteger a Nare de los problemas y también intenta evitar que su familia y Melek la culpen. Mientras sigue a Nare desde lejos, Gediz se atasca y llega a Sara mientras persigue a Gediz. Sospecha de Sara y descubre así el truco de Menex. Sankar se enfrenta a la verdad. No tendrá un hijo. Como todo, cae como fichas de dominó y se rebelan todos los juegues.